señora presidenta compañeros asambleístas yo voté sí para abrir el debate porque me parece importante que el país comience a tratar y a conocer no sólo este caso o de brecha sino todos los casos de corrupción y plenamente de acuerdo que el país necesita un baño de verdad no sólo de un periodo sino de los que sean necesarios y no podemos utilizar el discurso político para estigmatizar a unos atacar a otros sino que lo que necesita el ecuador es que de una vez por todas le digamos y le señalemos quienes están embarrados con el tema de corrupción de o de brech y de los casos que se sigan presentando cada dólar que se fuga por sobreprecio cada dólar que se fuga por comisiones y más son servicios básicos menos para la población son menos programas sociales es menos crédito para los pequeños y medianos agricultores es menos infraestructura educativa sanitaria de salud productiva ojalá así como dicen algunos legisladores que han habido diez años de combate a la corrupción pero el día miércoles catorce de enero del dos mil quince el asambleísta Andrés Páez de Creo presentó una denuncia sobre las transferencias de veintidós de veintidós millones ochocientos sesenta y siete mil dólares que se hicieron desde un banco de Hong Kong a otro banco en un paraíso fiscal y ahí ya se señaló que el tío del vicepresidente Glass fue quien autorizó las transferencias porque el catorce de junio del dos mil quince no se resolvió en esta asamblea iniciar una investigación sobre este caso y que hoy casi dos años después recién nos acordamos que hay que investigar porque se les ocurrió tratar el caso de Brecht después de las elecciones presidenciales el veinticuatro de diciembre del dos mil dieciséis otros asambleístas de nuestra bancada Diego Salgado Patricio Donoso auspiciaron y presentaron una iniciativa legislativa para para seguir un juicio político al vicepresidente Glass tampoco se dio curso si queremos combatir la corrupción pues hagámoslo en serio nosotros hemos aceptado hacer una posición con propuestas y una posición que haga fiscalización con responsabilidad y hemos votado sí para abrir este debate este debate contra la corrupción no para aceptar una imposición a la fuerza de los votos de una resolución usted señor presidente el día que se posesionó ofreció una asamblea de diálogo una asamblea de participación una asamblea de inclusión de las propuestas de todos los sectores porque eso se llama gobernabilidad y no podemos caer evidentemente en la confrontación árida para luego terminar en la imposición de los votos sobre una propuesta aquí hay algunos puntos pero quizás nosotros tengamos que estar obligados a votar no por esta propuesta porque nos parece que algunos no son convenientes hay que abrir esta propuesta para ver si podemos tener un consenso por esa razón me permito hacer las siguientes observaciones no es suficiente con llamarlo a juicio político al contralor general del estado ya tres bancadas nos hemos nos hemos pronunciado sobre el efecto tanto la bancada del partido social cristiano el movimiento social conservador carchense nuestra bancada y su bancada nosotros también estamos pidiendo dos bancadas que se incluya el llamado al presidente al presidente jorge glas el que nada debe nada teme si dicen que no hay causales para llamarlo a juicio político o que no se lo menciona pues que venga y nos cuente aquí y absuelva las preguntas que tengamos que hacerlo si ese no es el problema el mensaje que estamos dando al país es todo lo contrario le estamos diciendo que el bloque de alianza país lo está protegiendo estamos sembrando la duda en un proceso donde debe haber transparencia y apertura por lo tanto nosotros demandamos que si queremos votar por este pedido por esta propuesta que hacen ustedes incluyamos también la comparecencia del vicepresidente glas de una comisión multipartidista y esa comisión multipartidista está integrada por los miembros del cal el cal es el consejo administrativo de la legislatura su objetivo es la administración de esta asamblea lo que nosotros estamos proponiendo es que exista una comisión de inclusión de todas las bancadas esta es la representación de las voces de todos los ecuatorianos no podemos tener una comisión sesgada ya el presidente de la república ha caído en ese error a designar una una comisión de mayoría afín para tratar los casos de corrupción no caigamos en ese error demos un mensaje positivo les tomamos la palabra para combatir contra la corrupción integremos una comisión multipartidista pero tampoco nos den eligiendo a los legisladores que tienen que ir de cada una de las bancadas pues esta debe ser una decisión de cada bloque para proponer quién va a representar a su bloque en esta comisión multipartidista nosotros proponemos que si aquí hay cuatro bancadas legislativas al menos esté integrada por dos o tres legisladores de cada bancada no tratemos de armar mayorías en las comisiones si queremos tener una una visión general completa de la asamblea en brasil o en cualquier lugar donde se vaya a hacer la investigación que haya una representación de todos los bloques una representación política no de los partidos políticos sino de la ciudadanía a quienes nosotros representamos se habla y creo que ya algunos compañeros lo han mencionado pero me parece recalcar sobre las medidas futuras para combatir a la corrupción y aquí evidentemente hay cosas incompletas no se dice nada sobre el endurecimiento de penas y sobre los bloqueos posteriores aquellos funcionarios que han cometido casos de corrupción porque es fácil aquí encontrar el artificio en la ley para buscarle la menor sanción perdonarle luego la pena bajarle a la mitad y luego permitir que vaya a disfrutar de las coimas que ha logrado no se puede permitir eso pues tenemos que ser más duros con la corrupción y de eso no estamos hablando en este en este documento hay muchas más medidas que tenemos que hacer tenemos un sistema de contratación pública frágil vulnerado se ha abusado de los decretos de emergencia en base a los decretos de emergencia se han hecho contrataciones a dedo y ahí tenemos los sobreprecios por lo tanto señor presidente si queremos en verdad combatir contra la corrupción y queremos dar una señal positiva al país abramos el documento y permitamos que todas nuestras observaciones se incluyan para que no exista la dictadura de la mayoría muchas gracias para que no exista la dictadura de la mayoría y prime la voluntad de combatir realmente y verdaderamente a la corrupción muchas gracias señor presidente gracias